No me quería llegar y está en el 28 Antes de tirar los cambios, manito los clochos Tú tienes que ver los manis pa' que me creas Los que me tiran están en crá, de camino a crear Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Gracias por ver el video